Las políticas proteccionistas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendrán impacto en el desempeño presupuestal, sobre todo en los estados y municipios altamente exportadores y dependientes de las remesas familiares, así como de los ingresos federales. Eso lo dice la calificadora Fitch Ratings, Humberto Panti, director regional de Finanzas Públicas de América Latina de Fitch Ratings, dijo que los presupuestos estatales se hicieron el año pasado sin tomar en cuenta el impacto de estas políticas. Sin embargo, señaló que a pesar de que el entorno pueda tornarse negativo, los estados tienen posibilidades de hacer ajustes pertinentes del lado del gasto.